La entrega de tarjetas alimentares en la provincia de Córdoba comenzó la semana pasada en distintos puntos de la provincia. El ministro Macei eligió la ciudad de Carlos Paz para entregar las tarjetas correspondientes a todo el departamento Punilla. Se va a realizar en el Estadio Arenas el 4, el 5, el 6 y el 9 de marzo de 9 a 16 horas. La verdad que es un despliegue importante porque estamos hablando de 7.617 tarjetas de las cuales 1.904 son para las familias de nuestra ciudad. La tarjeta alimentar es una tarjeta de débito cuyo monto se acredita los terceros viernes de cada mes y va dentro de un monto entre 4.000 y 6.000 pesos. Es para beneficiarios que tengan niños de hasta 6 años o con niños con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo. ¿Es algo necesario para este momento del país? Forma parte del Plan Argentina contra el Hambre. La verdad que nos parece súper interesante porque no se trata solo de la cuestión económica sino que viene con una capacitación nutricional, capacitación en lo que es economía del hogar y prevé una serie de seguimientos. Tener un plan alimentario de este tipo también permite ir decantando algunos otros programas como va a ser la provincia, como vamos a hacer nosotros, que son la entrega de módulos alimentarios. La verdad que la gente puede elegir lo que va a consumir, puede comprar frutas y verduras que es lo que no cubrimos con los módulos alimentarios, el producto fresco, el lácteo, la carne, es sumamente interesante. Y aparte significa una circulación de dinero de aproximadamente 11 millones mensuales en nuestra ciudad. Pueden utilizar la tarjeta alimentar en cualquier comercio que tenga POSNEL. La despensa del barrio, la verdulería del barrio, me parece que también eso es importante destacarlo, no necesariamente en cadenas de supermercados, sino que en cualquier comercio que tenga POSNEL puede recibirlo y es para cualquier tipo de alimentos, por supuesto, excepto bebidas alcohólicas. ¿Recordemos los días y horarios? 4, 5, 6 y 9 de marzo de 9.16 horas en el Estadio Arenas.